Música Entonces, por ejemplo, tú no entrarías en esta descripción de mujer que me estás diciendo. ¿A qué te refieres? ¿Qué es una mujer? Es la pregunta que les vamos a hacer a los responsables de la Asociación Trans No Normativos. David, secretaria de esa asociación, y Daniel, vicepresidenta de esa asociación. Pasen enseguida, pero no sé si ustedes han tenido una noche larga y de fiesta con familia y amigos. Si es así, si han terminado cansados o con alguna copa de más. Ahora en exclusiva, en Naturhaus, llega Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Bueno, y saludamos a la mesa de análisis que nos acompaña esta noche. Almudena Negro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí. Encantado yo también. Pues encantados los dos. Pedro Pedrosa, consultor político, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Bueno, el país está absolutamente ardiendo. Caso Coldo, amnistía. ¿Esto va a explotar? Bueno, todo dependerá de lo que quiera el que realmente manda, ¿no? Que es el señor que se metió en un maletero y huyó a Waterloo, es decir, Puigdemont. Ahora mismo yo creo que lo que tenemos que saber es que está hablando el PSOE con Puigdemont en Suiza. ¿De qué están hablando? ¿Están negociando España en Zurich? Es que esa es una pregunta muy grave, ¿no? ¿Se han comprometido con la autodeterminación en esas reuniones secretas? Porque el propio Junts reconoce que son no discretas, sino secretas. Bueno, lo que pasa es que yo he escuchado en boca de muchos voceros de la derecha española, más como un argumento retórico, es que ya nos parece... Vamos hacia Venezuela. Y lo que no se dan cuenta es que parece que ya son muy parecidos. Lo que pasa es que la jaula no tiene los barrotes de acero, sino que son de silicona, transparente, de repente tienen una almohada un poquito más mullida y no se dan cuenta. Pero a mí me da mucha risa cuando la señora esta, la Machu Montero, sale con el disparate que sale a develar secretos antes de que lo publique la prensa. Lo que me da risa es que por el otro lado dicen, es objeto, pudiese ser objeto de una sentencia penal. No, eso no va a ocurrir. ¿Por qué no? Porque ya aquí, no tengo el inventario, pero si nos ponemos a buscar cuántos procesos judiciales contra personajes de menor relieve del PSOE han sido archivados por errores procesales. No, no, no. El presidente del PSOE ha sido condenado por el caso de los seres. La justicia existe. El Tribunal Supremo decidió... ¿Y dónde está? El Tribunal Supremo está en su sitio, en la Plaza de las Salesas. El Tribunal Supremo decidió encausar por delito de terrorismo a Puigdemont. O sea que algo de justicia todavía nos queda. Bueno, pues esos resquicios serán los que hay que aprovechar. Y luego la cobertura europea, que también es una diferencia importante. Por todos los demás lados, hacen lo que les da la gana. Porque el señor Chávez no ha entrado a la cárcel. El de aquí, el de Andalucía, me refiero, no el otro que... Sí, sí. No ha entrado a la cárcel. Correcto. Aquí hubo dos sentencias de inconstitucionalidad de los estados de alarma que todos sacaron como... A mí es inconstitucional, pero aquí no ha dimitido ni el tato. O sea, el problema es que cada vez que la justicia... Pedro, que no hay pudor político es evidente. Ahora, que no hay justicia, es verdad que es perfectible, pero algo hay. Yo quería defender en este sentido a los jueces españoles. Estoy de acuerdo con el señor Pedrosa cuando dice que esto parece Venezuela. Pero es que ese es el proyecto totalitario de Zapatero, el llevarnos a Venezuela. Y está aplicando políticas chavistas en España. Porque aquí hay que decir que el capo de todo esto no es Pablo Iglesias, no. Es Pedro Sánchez el que tiene este proyecto totalitario. Pero yo creo que aquí se ha producido algo con lo que no contaba Pedro Sánchez. Precisamente la resistencia de los jueces, de la sociedad civil y de buena parte de la política de oposición. Y yo creo que eso es muy importante. Pero probablemente lo conocerás muy bien. Pero el primer ataque que se produce por parte del chavismo no es a los medios de comunicación, curiosamente. Es a la justicia. Lo primero que había que asesinar era el Estado de Derecho. Y probablemente, porque esa hoja de ruta, esa película ya la hemos visto, el Tribunal Supremo está alerta y sabe para dónde van. Por eso recuerdo claramente que fue el señor que ya debe estar allá en la quinta paila del infierno. El señor Luis Miquelena, que era el asesor de Chávez. Lo primero que hicieron llegando fue declarar una fulana emergencia judicial. Y con eso tomaron el control. Se llamaba Tribunal Supremo, Corte Suprema de Justicia. Le cambiaron el nombre. Eso es. Cambiaron el número de magistrados. Encarcelaron y torturaron a la jueza Fiumi. Bueno, eso fue ya con Chávez con 10 años en el poder. Por lo menos 10 años tenía Chávez en el poder cuando el caso Fiumi, que fue cuando ella libera a este señor a Eligio Sedeño. Y inmediatamente Eligio Sedeño como que se había comido una flecha con Chávez. Y, ah, mira, lo soltaste. Vas tú presa. El tema es que, y aquí es clave, porque la presión del PSOE, renovar el Consejo General del Poder Judicial no se puede. Es que ya de ellos se han saltado tanto la Constitución, que qué me van a estar diciendo nada. Pero esa es el fin último. El fin último es tomar el control de todas las instancias judiciales para que, ya tienen la fiscalía, entonces la acción penal está bajo su control. Entonces, lo que sea delito o no es decisión del fiscal, que depende usted sabe de quién. Y luego ya con los jueces ya tienen el círculo completamente cerrado. Lo que pasa es que no les está saliendo bien, porque para empezar no se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial, ni parece que haya ningún viso de que vaya a ser renovado. Pero, por otro lado, es la propia Comisión de Venecia, el dictamen que hemos conocido recientemente, que les dice clarísimamente que aquí no puede haber comisiones de lawfare, que no se puede citar a los jueces al Congreso, que la misión del legislativo es controlar al Ejecutivo. Esto que es de primero de democracia, ni lo conocen los nacionalistas, ni lo conoce Sánchez. Y se lo acaba de recordar la Unión Europea, esa Comisión de Venecia. Y luego, si hemos visto como mal que le pesa al Partido Socialista, yo hoy leía que hay un juzgado de Madrid. ¿Os acordáis de Filesa, Malesa y Time of Sport? Bueno, pues vamos con viajes ceres, que algo tenía que ver también con Globalia. Es decir, que al final es verdad que puede haber, en determinada instancia, estoy pensando en el Constitucional, algunos magistrados que arrastran la toga por el polvo del camino, pero la mayoría, la inmensa mayoría de jueces españoles son independientes y son gente muy sensata y que respeta la Constitución. Y también los fiscales, que acaban de pedir la dimisión del Fiscal General del Estado por esa filtración indecente que han hecho. Es que la Fiscalía General del Estado depende del Gobierno, como se encargó de recordar el propio Pedro Sánchez, pero los fiscales son profesionales y no se sienten nada cómodos teniendo una dependencia orgánica de un fiscal general que presume de politización. Eso es. Y que da una orden a la Fiscalía de Madrid para filtrar una comunicación, lo cual es una aberración jurídica. Bueno, es que esto a mí me recuerda mucho a lo que hizo ese delincuente que ahora le encanta a toda la izquierda, que es Baltasar Garzón, que quiero recordar que fue expulsado de la magistratura por violar el secreto de las conversaciones abogado-cliente. Y ahora nos encontramos con un fiscal general que también está revelando datos particulares. Es que no aprenden. Claro, que hay que decir que el actual fiscal general es el esclavo moral de Lola Delgado. Y Lola Delgado, pues ya se sabe. Exactamente. Bueno, vamos a hablar largo y tendido sobre el tema de la amnistía enseguida, pero quiero que hablemos un poquito de Rusia porque hoy estamos en elecciones, ya sé que no son unas elecciones que no tienen en un especial morbo, porque todo el mundo sabe que va a ganar Putin, porque no hay alternativa, porque la alternativa desgraciadamente ha sido aniquilada, o bien políticamente o bien físicamente. Pero, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, sabemos que a las 2 de la tarde Hora Española había votado un 74% de los llamados a las urnas. Sabemos que la viuda de Navalny ha ido a Berlín a votar junto con Jodor Kovsky, lo que cuesta decir el nombre, claro. Bueno, es verdad. Deben ser muy inteligentes, porque tienen unos nombres muy claros y se los recuerdo. Bueno, porque son rusos, guerra y paz, guerra y paz, madre mía, con los nombrecitos, ¿no? Pero sí es verdad que se está pidiendo que se invaliden esas elecciones a la comunidad internacional, se acaba de pedir por parte de la oposición rusa, por lo que tú decías, es que en Rusia la oposición o la detienen, ha habido detenciones, ahora en Rusia, o la envenenan. Luego hay otro detalle y es que está habiendo elecciones rusas en territorio ucraniano, porque Rusia dice que eso es Rusia y por lo tanto, entonces la ONU está diciendo, oiga, eso no tiene mucho sentido, ¿no? El tema es que, y abran los ojos porque ya tuvieron a uno 16 años y no sabemos, pues esperemos que esto no sea así, pero el tema es que los regímenes con vocación totalitaria se convierten en el tiempo en antifrágiles. ¿Qué es antifrágiles? Que tanto más los golpea, tanto más se mejoran. Y eso es directamente proporcional a la cantidad de tiempo que ellos permanezcan en el poder. Entonces, a medida que un régimen de esta naturaleza está a 5, 10, de ellos van de 6 en 6, 6, 12, 18 años en el poder, todas las ramas de las instituciones, todo, absolutamente todo va siendo absorbido y llegas a ver este tipo de cosas. Vladimir Putin, que todo el mundo trata de loco, pero yo respeto mucho a la gente de inteligencia y que él fue agente de inteligencia por mucho tiempo, tiene un proyecto que él sabe que depende de su permanencia en el tiempo y ya puso un tiempo de presidente a quien él, así como a él, Yeltsin, así como Yeltsin lo puso a él como sucesor, él sabe que su sucesor va a ser Dimitri Medvedev. Entonces, ellos tratan, ellos por supuesto que tienen todo a su favor para sostener ese régimen en el tiempo y el tiempo que han estado es lo que les garantiza eso. Se los dice alguien que viene de un sitio donde hubo un tío 13 y este, Maduro, ya va a tener más tiempo que Chávez de lo que gobernó Chávez, pero Chávez lo paró la muerte. Este ya va para 14 años y ya va si en estas elecciones que vienen eso hace que todo, absolutamente todo, el portero de un ministerio, el señor, el sereno, el cuidador de un ministerio termina corrompiéndose, no porque el señor sea corrupto sino porque las funciones que le van a dar corrompen la función para la cual está destinado. Para mí la duda es porque yo creo que Putin lo que pretende claramente es tener una posición de dominio en el mundo, que Rusia vuelva a ser alguien, etc. Pero sabe perfectamente que desde el punto de vista político, militar, económico, no tiene el peso, no puede competir con Estados Unidos, pero con China sí. Entonces, ¿esa alianza cómo se va a cocinar? Bueno, hay que decir que el PIB de Rusia es similar al de Ecuador, o sea, tampoco nos vamos a venir arriba aquí con Putin. Putin es un nacionalista ruso y como tú muy bien has dicho lo que aspira es ese imperio ruso al volver a levantarlo, que es lo que está aprovechando la debilidad occidente. Eso es lo que él está aprovechando para amenazar. Yo leía que en Suecia se están apuntando... Económicamente ha ido muy bien, la guerra con Ucrania ha ido espectacularmente bien. Efectivamente. No han servido de absolutamente nada. Al revés, al revés, se han convertido a las grandes compañías occidentales, las han nacionalizado, les ha ido increíble. Bueno, y además tiene a países europeos muy preocupados como Suecia, donde los ciudadanos normales se están apuntando al servicio del militar o construyendo búnkeres en su casa porque conocen el sueño imperialista de Putin. Yo creo que en España estamos un poco más alejados de esa situación, pero yo creo que países como Finlandia, Suecia... Bueno, y los que lo han vivido hace no demasiado tiempo como Polonia o Hungría, pues claro, están alertas. Eso ya saben lo que es la sovietización. Bueno, como les habíamos anunciado, vamos a hablar con la Asociación de TransnoNormativos. Ahora. Bueno, pues ya están con nosotros David y Daniel. David es secretaria de la Asociación TransnoNormativos y Daniel Gallardo es vicepresidenta. David y Daniel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? Bueno, encantado de saludarles. Exactamente, transno-normativos, ¿qué significa? Que no piensan cambiar de nombre ni de su aspecto. Bueno, lo de trans viene en verdad porque cuando tú piensas, por ejemplo, en una persona trans, pues imagino que pensarás en una persona a lo mejor que lo que quiere es cambiar totalmente su aspecto, su forma de vestir, su forma de ser. Nosotros no queremos hacer nada de eso, por eso nos hemos definido así como un trans no normativo porque no vamos con la norma, con la norma de lo que supuestamente puede ser un trans. O sea, que usted se siente mujer aunque tenga barba. Yo me siento mujer aunque tenga barba, así es. De hecho, la ley a mí me lo permite. Puedo ser mujer porque la ley me lo permite. Y caso, me siento mujer sin barba. Pero en todo caso, todos sus miembros son mujeres con pene para entendernos. Bueno, ahora mismo creo que sí, pero nosotros no somos una asociación excluyente, por así decirlo. y estamos dispuestos a acoger a cualquier tipo de persona. Ya. ¿Ustedes se sienten mujer o simplemente han decidido aprovecharse del agujero que tiene la ley trans? El asunto principal es que la ley 423 de 28 de febrero para la definición de mujer actualmente simplemente se reduce a un sentimiento, a una exposición de hechos cuando vas al encargado del registro civil y compareces en el procedimiento de rectificación de la mención relativa al sexo que determina la ley 423 de 28 de febrero. Actualmente eso es un sentimiento, una autoperfección. En nuestro caso sin ningún género de dudas nos percibimos todas mujeres. Sin embargo, creo que en su asociación hay algunos miembros del ejército en Ceuta que dicen sentirse mujeres y que el juez lo ha rechazado porque dicen que es fraude de ley. Lo ha rechazado pero al final el juez, cualquier juez va a tener que readmitir a estas personas porque la ley es muy clara en eso. Si no, el mismo juez estaría incurriendo en un posible delito de discriminación y así lo recoge la ley. Nosotros vamos a todas aquellas que se quieran sentir como nosotros que hagan el cambio registral y que busquen información que la asociación nuestra los va a apoyar y que va a estar ahí y que ya hemos iniciado en algunos registros los trámites correspondientes para hacer las formulaciones y las denuncias correspondientes por discriminación que esta ley así nos lo permite. Es curioso a los que están recurridos actualmente. Curiosamente quien les está criticando y denunciando a ustedes es la Federación de Gáis, Lesbianas y Trans. ¿Cómo se come eso? Eso decimos nosotros. Eso decimos nosotros. De hecho, nosotros hemos denunciado esta misma asociación y lo hemos hecho. Creo que tienen ellos un expo de un agente por lo visto trans y define muy claro lo que nosotros entendemos por una persona trans. nos está... Esta federación ha hecho unas declaraciones en las que consideraban a mujer trans personal de esta misma federación declaraban que una mujer no tenía por qué modificar su aspecto. O sea, que una mujer podía tener mi aspecto o el aspecto que tiene mi compañera Daniel. El asunto que nosotros creemos es que son gente que responde ante el lobby cosa que nosotros no. Nosotras somos mujeres libres y empoderadas. De verdad, no respondemos ante ninguna empresa ni tenemos ideología política. ¿Y cuál es el problema aquí? Pues supongo que el principal es que somos funcionarias públicas. Cuando se aprobó esta ley el colectivo LGTBI lo hizo para sus amigos, para sus sectores. Pero claro, nosotras... Es que el ámbito del A423 del 28 de febrero es cristalino. O sea, los dos requisitos que pide el texto para modificar la mención del sexo son dos. Ser mayor de 16 años y el segundo ostentar la nacionalidad española. Por tanto, es una ley que anula el fraude. No hay posibilidad de fraude. Pero cuando usted dice que ustedes son funcionarias, lo que quiere decir es que están blindadas. ¿Es decir, que no les van a poder tocar, que simplemente se ajustan a la ley? Hombre, nosotras... La Junta Directiva la formamos funcionarias públicas. Todas las miembras de la Junta como mi compañera, yo, la vocal, Ángel y la presidenta Juanjo somos personal de la administración de distintas fuerzas de cuerpo. No es que estemos blindadas. Vamos a ver, nosotros tenemos un puesto de trabajo de funcionarias, sí. Todos sabemos lo que significa, pero no nos referimos a eso. Nos referimos a que el rechazo seguramente... O sea, nosotras ahora mismo estamos siendo discriminadas por dos motivos. El primero, por nuestra condición transgénero, perdón, no transexual, transgénero, y el segundo, por ser funcionarias públicas. Si nosotras lleváramos el pelo morado, quemáramos cubos de basura por la calle, colocáramos disturbios en manifestaciones, seguramente, si no, perían de su colectivo. Como nosotras somos defensoras del ordenamiento jurídico, de los derechos fundamentales y las libertades públicas, entendemos que generamos ese rechazo. Ya. Entendido. Bueno, le pregunta a Almudena Negro. Sí, buenas noches. Mira, yo os quería hacer una pregunta, os estaba escuchando, desde luego, si con todo el respeto, si el sexo es sentido, vosotras tenéis toda la razón desde el punto de vista de la legislación, pero quería hacer una reflexión. Yo ayer, en Torrelodón, estuvimos la Liga Nacional de Fuerza, en este caso, competían hombres, pero esa misma liga se va a celebrar en Salamanca y va a ser la liga femenina. ¿No creéis que si cualquiera de los hombres que ahora mismo han participado en Torrelodones ayer fuesen de vuestra asociación y se presentasen, en realidad, ¿quién perjudicaría a las mujeres que quieren competir? Está preguntándoles, porque no le están escuchando a Almudena, pero le está preguntando sobre el asunto de la Liga de Fuerza y, en general, sobre si su posición puede producir una discriminación de la mujer en el mundo deportivo. Obviamente, de la mujer biológica y de la mujer cisgénero, que es la mujer de toda la vida, la que contempla la naturaleza y el sentido común, sí. Respecto a la mujer legal, no, porque, vamos a ver, hay dos formas de ver esto. La naturaleza, ¿no? Es indudable que la señorita que acaba de formular la pregunta es una mujer, entendiendo por mujer, un ser humano preparado para gestar. Yo, evidentemente, no tengo esa capacidad ni mi compañera, pero luego habría que irse al plano jurídico en el que ser mujer actualmente es un constructo social, es simplemente cuestión de manifestarlo. Vivimos todos los tiempos esas realidades. Evidentemente, mi composición genética y biológica va a hacer que yo seguramente saque una marca mayor que esta señorita en la liga de fuerza. A mí me gustaría hacer un hincapié simplemente en el que es verdad que hay competiciones en las que, a lo mejor, como usted ha dicho, la fuerza puede tener ventaja, pero hay también otras competiciones en las que yo personalmente creo que la mujer biológica tiene otras cualidades que también son discriminatorias para los hombres. sin embargo, creo que siempre la sociedad en la que actualmente estamos viviendo siempre se discrimina hacia un lado, hacia el otro lado no se discrimina, cuando lo lógico y real sería también que se discriminara de alguna forma hacia ese lado. Pienso yo, no sé. Nosotros estamos enormemente sorprendidas de que a fecha de hoy no haya colas enormes en los registros civiles de mujeres cambiándose de género legal al de varón. Cuando toda la propaganda oficial indica que la mujer es un ser oprimido, un ser inferior al varón… Cuando nosotros lo que nos encontramos es totalmente lo contrario, en verdad. Usted va a la calle por ejemplo o a desempeñar en un puesto de funcionario público y realmente las que tienen siempre más ventajas son las mujeres en este caso. Yo creo que lo tiene relativamente muchísimo más fácil que muchas personas hombres, por ejemplo. De todo modo, aprovechamos también para dejar clara una cosa. Nosotras, en nuestro caso, mis compañeros ya son canarias desde hace muchos años, hicimos nuestras pruebas selectivas con las pruebas de varón. No buscamos privilegio ni de ascensión ni de promoción ni de ningún tipo en nuestro caso. Pero como sabe hay mucha gente que se está planteando decir que se siente mujer para tener unas pruebas mucho más livianas para acceder a la policía, a la Guardia Civil, al Ejército y eso supone la expulsión de la mujer de todos esos cuerpos. Bueno, no tiene por qué suponer la expulsión de la mujer. Bueno, pero lo va a hacer mucho más difícil. Bueno, pero es que el ciudadano, el ciudadano creo yo, que lo que tiene que determinar es que cuando se oferta una oferta de empleo público tiene que ser el ciudadano o ciudadana, en este caso, como se quiera decir, el más preparado para desempeñar ese puesto. Y realmente, el que sea hombre o mujer tiene que ser una cuestión muy secundaria. llevamos muchísimos años, por ejemplo, en pruebas selectivas en las que, por ejemplo, un 10, un 10, lo digo en el tema de la Policía Nacional, o sea, un 10 para las mujeres era un 5 para los hombres y eso es una gran desventaja. O sea, yo cuando voy a enfrentarme a un puesto de trabajo, el que sea, no se puede solo, a lo mejor, hacer inquietud en las pruebas físicas, porque eso estaríamos incurriendo en una desigualdad que yo creo que es lo que ha llegado. Y nosotros no buscamos, no buscamos, por ejemplo, el beneficio en ese tipo de pruebas. Yo busco expresarme como la ley me permite y claramente el expresarme de esta forma, la ley dice que tengo que tener derecho a esto. O sea, es una consecuencia derivada de otra. Pero yo no cometo ningún tipo de fraude en ninguna de mis compañeras. Ustedes han hablado antes de dos tipos de mujeres, la mujer de sentido común y la mujer legal. Exactamente. ¿Ustedes qué son? ¿Ustedes qué son? ¿Mujeres de sentido común o mujeres legales? Seríamos mujeres legales, sin ningún término de duda. Claro, porque es evidente que yo. A mí me gusta determinarme como mujer en derecho, porque al final, hoy en día, la mujer, o por así decirlo, en la que ha conservado los derechos constitucionales que muchos de nosotros hemos querido defender, cuando en muchos casos, por ejemplo, los hombres han sido privados de muchos de estos derechos. Por ejemplo, el estar iguales ante la ley, que es un derecho constitucional, que aquí parece ser que nadie quiere hablar y que claramente se está vulnerando. Entonces, mi condición, aquí se dice que nosotros tenemos una condición privilegiada por ahora hacernos llamar o querer ser mujeres cuando la Constitución es clara. ¿Qué pasa? ¿Que en este país no se respeta la Constitución? Pregunto, a modo irónico aquí. Pues a modo irónico las cuestiones que deberíamos plantear. Claro, pero no solo eso. ¿Qué tal? Permítame que le diga que... A lo mejor, paradójicamente, a través de la ley trans se va a recuperar el principio de igualdad. Pero, en fin, quiero que recuperemos esas declaraciones de Irene Montero porque hace algunas semanas un youtuber le entrevistaba y le preguntaba qué era ser mujer y ella decía bueno, pues ser mujer es estar discriminada, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobrevuela la pregunta de qué es exactamente ser mujer. Vamos a escucharle. Tener una posición en la sociedad de desigualdad frente a los hombres. Y lo pondrías así en el diccionario. En plan, mujer, nunca me han pedido el ejercicio de hacer una definición de la RAE pero vale, acepto el reto. Lo que me dices es como podríamos poner persona que sufre de más violencia, que sufre de más pobreza, persona que sufre de más discriminación. ¿Esa sería la definición de mujer? Sí. Desde luego, mucho más que tener determinadas características biológicas o características femeninas por excelencia que nadie sabe listar. hay muchas mujeres que no cumplen con esas características, con una o con varias. Entonces, por ejemplo, tú no entrarías en esta descripción de mujer que me estás diciendo. ¿A qué te refieres? Porque es una persona que tiene un acceso público, cierto poder adquisitivo, que no es tan discriminada porque es una persona que ha llegado a ciertas cuotas de poder. Bueno, pues esta es la pregunta que le estaban planteando las feministas cada vez que Irene Montero pisaba la calle de qué es una mujer. Porque ellas decían, las feministas de primera hora, que ser mujer no es un sentimiento. Pero claro, si ser mujer es quien se autodefina como mujer y quien está discriminado, pues entonces probablemente hay muchos que se ajustan. Claro, es el caso, por ejemplo, de nuestras afiliadas y asociadas. Fíjese usted la fuerza de su convicción y lo justo de la acusación de fraude para decirle a una persona que antes sostentaba de privilegios completamente heteropatriarcales, sostentaba una posición de poder respecto a la mujer, esa persona decide, fíjese usted la fuerza de su convicción, de ir al registro civil y empeorar su vida enormemente, pasando a tener una brecha de género, problemas para el ascenso. Nosotras, mi compañera, y yo entendemos que actualmente va a ser mucho más difícil ascender debido a la cúpula de poder que tienen nuestros cuerpos puramente masculinos. Además, supongo que en cualquier momento nos llega una reducción de la nómina del 30% por la brecha salarial, que a todo eso se une, que sufrimos más inseguridad por las calles, que la gente nos va insultando y nos van pegando por la calle, que nos agarran la puerta para entrar en los bares, que solas y borrachas por la noche no podemos llegar a casa. Imagínese usted todo este tipo de personas en la fuerza que tienen de su convicción real para pasar de una posición absoluta de poder y dominio renunciar a todo eso y que encima le acusen de fraude. Lo que tenemos cristalino nosotras y nosotres es que desde nuestra asociación se va a proceder contra toda esta gente de manera civil y penal. Porque ahora mismo tenemos este caso de compañeros compañeras de Ceuta que se sienten maltratadas psicológicamente, en concreto con la federación que ha vertido esas declaraciones tan consideradas por nosotras transfóbicas e incluso de tiempos preconstitucionales. Intolerable. Yo creo que mi compañera la ha expresado muy, muy bien y estoy totalmente de acuerdo con ella. Y bueno, simplemente hacer una puntuación. Nosotros hemos empezado la asociación con unos 200 miembros. Bueno, pues llevamos ya creo que la friolera de unos 1.000, 1.200 miembros que se quieren afiliar y que están en el mismo. Y aspiramos sin duda la primera asociación en número de socias de mujeres de España. En breve lo vamos a hacer. Creo que en dos meses seguramente superemos a las principales. Claro. No para de crecer, todos los días tenemos... Una característica a nosotras que bueno, siempre que podemos en las últimas entrevistas que realizamos con ustedes cuando nos invitan, pero aunque siempre queremos destacar que es la protección de la infancia que consideramos a los niños el pilar básico de la civilización. Nosotras como mujeres empoderadas completamente fuera de control rompiendo barreras renunciamos a su adoctrinamiento. Estamos en contra de su amputación lo cual suele suponer en un gran número de casos suicidios. Estas personas luego acaban con numerosos problemas o acaban en la prostitución. Estamos en contra de todo eso. No vamos a dejar que se toque a los niños. No queremos que nadie ponga sus asquerosas manos encima. El lobby y el FTVI lo queremos fuera de las escuelas. Nosotras como mujeres trans podemos serlo nosotras. Yo en mi caso soy una mujer trans, mi compañera lo es, pero en ningún caso queremos que a nuestras hijas, hijas e hijos se les diga por dónde deben vivir. Está claro. Supongo que se felicitan además de que el Reino Unido haya prohibido los bloqueadores de pubertad que por cierto se siguen planteando en España. El Reino Unido lleva con el tema de las infancias trans desde hace mucho tiempo y probablemente deberíamos de aprender. Pero yo quería hacerles una última pregunta. ¿Ustedes son conscientes de que pueden estar reventando la ley trans desde dentro? No, no, en ningún caso, en ningún caso. Nosotras nos ceñimos como funcionarias públicas que se han dicho antes al estricto cumplimiento de la ley y nuestro ámbito de actuación siempre es el que marca la ley de asociaciones, la ley 423 y el ordenamiento jurídico en ningún caso. No, no, no lo he hecho. Como ha dicho mi compañera, nosotros nos ajustamos a la ley y si es verdad que tenemos algunas medidas pensadas para ayudar a nuestro colectivo que creo que es el que está verdaderamente discriminado aquí en este país y bueno, a lo mejor yo creo que me gustaría lanzar la pregunta de que puede que haya un problema de base y el problema de base es que a lo mejor la Constitución que puede ser supuestamente la norma suprema en ese país que a lo mejor mucha gente no quiere respetarla y a lo mejor eso puede ser un problema. A lo mejor nos vemos en esta situación por ese mismo problema. Yo recuerdo una frase cuando estuve en el ejército hace muchos años que decían orden contra orden desorden y a lo mejor es lo que está habiendo aquí ahora mismo un desorden porque hay leyes enfrentadas entre sí. Nosotros tenemos una cosa muy clara que es que mi vida como mujer no vale más que la suya como caballero. Me dirijo a usted al presentador. Yo como mujer actualmente para el ordenamiento jurídico por ejemplo en un caso de custodia menores mi palabra sería mucho más importante que la suya. Entonces a mí eso me parece completamente injusto yo considero que su vida vale igual que la mía y esa es otra también de nuestras principales características. Es una asociación un poco empoderada diría. y recuperar el principio de igualdad bueno pues David y Daniel muchísimas gracias y hasta otra ocasión gracias. Muchas gracias a él. Saludo. Bueno pues ese es el testimonio de estas mujeres empoderadas y que en el fondo lo que están haciendo es recuperar el principio de igualdad que se había quebrado. Exacto es que a mí me gusta mucho la defensa que hacen estas chicas de la igualdad ante la ley y que sí está recogida en la constitución en concreto en el artículo 14 que dice que no haya discriminación yo creo que es que no tiene que haber discriminación en ningún caso y que tenemos que ser iguales ante la ley independientemente de nuestro sexo nuestro género nuestra raza nuestra religión lo que quieras. Ellos dicen además que son mujeres lesbianas por lo tanto no cambian su orientación sexual no cambian su nombre su físico no cambian absolutamente nada son no normativos son no normativos y dicen que son mujeres legales pero es que se ajusta la ley me lo permite lo hago pero es que se ajusta totalmente a la ley si el sexo es sentido pues ya está no hay nada más que decir he ido al registro y me lo he comunicado punto. Esas chicas trans no normativas ¿verdad? perjudican mucho a todo el negocio que hay detrás ¿por qué? porque detrás de eso está el negocio de las cirugías de la hormonación de todos los que verdaderamente financian a los lobbies que las están denunciando a ellas de esas hormonaciones que además convierten a una persona sana en una persona patológica y por lo tanto enfermo eterno de por vida exacto exacto bueno pues nos vamos a ir a una breve pausa antes de hablar de lo asunto mollar que se está viviendo ahora que es la amnistía y el casocoldo pero no sé si conocen en el hotel Las Lunas es un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable descubre el hotel Las Dunas Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol bueno pues nos vamos a una breve pausa publicitaria y a la vuelta les contamos todo sobre el caso de la amnistía el caso coldo y atención exclusiva sobre el cerro muriano no tuvo ningún tipo de inconveniente en ponerse en manos de los independentistas para que sean ellos los que muevan los hilos de la política en nuestro país al final se ha convertido en una marioneta tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol económico odel Ludwild Ex., Motor Heiko Han Parr Ho Han separation y Squid Ho Han 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 ¿Qué negociaron PSOE y Junts en Suiza? ¿Se habrá comprometido Sánchez con el referéndum de autodeterminación? ¿Cumplirá Junts su amenaza de hacer caer el gobierno en caso de una negativa? Bueno, enseguida vamos a tratar de dar respuesta a esas preguntas y también analizar todo lo que sabemos sobre el tema de la amnistía y del caso Coldo. Pero esta semana ha habido una reunión del ministro con la Federación de Familias Numerosas. Saben que el proyecto de ley de familias abandona el concepto de familias numerosas, los diluye en familias con problemas o algo así dice, que han diluido en 16 formas de convivencia y además genera una inestabilidad en las familias absolutamente espectacular. La pregunta es, ¿qué tiene este gobierno contra las familias numerosas? Y en concreto sobre la institución familiar que es la célula básica de toda sociedad. Bueno, pues es evidente que a este gobierno no le gustan las familias numerosas, si no, no lo hubiese liquidado en su ley. No les gustan porque yo creo que representan un modelo tradicional de familia que a la política WOC no le gusta para nada y que además siempre ha sido su objeto de destrucción. Pero familia numerosa y familia tradicional no es equivalente. Bueno, hubo una época en que en España todo el mundo tenía 3, 4 y 5 hijos, esto es así. Y yo creo que a esto no les gusta nada a esta gente. Sí, pero esos que tenían 3 o 4 o 5 hijos o más no eran necesariamente conservadores, había de todo. No, no, claro, pero eso no lo ven los WOC. Los WOC son sectarios y consideran que esa familia no debe tener ningún que ellos consideran, yo no, privilegio frente a cualquier otro tipo de familia. Esa es la cuestión. Por eso se cargan las familias numerosas porque además les van a hacer mucho daño porque las familias numerosas tienen mucha protección en mucha legislación municipal, autonómica y todo esto van a ir a por ello. Yo creo que hay que al revés, poner pie en pared y defenderlas. Sí, porque además el mensaje que se lanza es muy pernicioso porque España tiene un problema grave de natalidad. Probablemente el problema más grave que tiene España, la crisis fundamental, es una crisis de natalidad. 1.1 y bajando. Claro, entonces resulta que somos el país con menos natalidad del mundo. Entonces el discurso es, no, pero tenemos una reserva demográfica en Hispanoamérica, ya, pero en España no. Entonces el mensaje que se lanza a quien sí tiene hijos es absolutamente lamentable. Lo que pasa es que no hay que circunscribirse única y exclusivamente a lo que está ocurriendo con esta ley que sin duda van a promulgar porque ellos pasan el rodillo por encima de todo. Esto ha sido un proceso que ha venido evolucionando paulatinamente. Esto ha sido un proceso que ha venido alterando la percepción del español de lo que es un matrimonio, de lo que es una familia y tú tienes razón, una familia numerosa no está asociada, única y exclusivamente al ámbito conservador. Pero, pero hay generaciones que por supuesto ya no se identifican como conservadores, que piensan que la familia es el esposo, la esposa y un perrito. Y cada vez son más y eso es producto también de una sociedad que España ha criado y amamantado desde los medios de comunicación sumamente hedonista, egoísta, que piensa única y exclusivamente en su satisfacción. Ahora yo y el por qué yo y lo que quiero es viajar yo y no quiero tener hijos porque no. Y eso es en buena medida, a veces uno está metido en un círculo de personas muy parecido a uno, pero cuando tú sales y te empiezas a dar cuenta de qué es lo que hay, te empiezas a conseguir este tipo de personas y son muchas. Y si se miran las gráficas es espectacular cómo cae la cifra de hijos y cómo sube la cifra de perrijos. Es que, a ver, es que tú ponías el dedo en la llaga, tenemos una curva demográfica que es probablemente el mayor problema que tiene España. ¿Qué sentido tiene el estigmatizar a la familia numerosa? Pero con esto pasa, tú decías, es que la familia numerosa no es conservadora. Claro que no, ni el defenso al derecho a la vida. Es exactamente igual, pero ellos consideran que quien defiende el derecho a la vida o defiende la familia numerosa tiene que ser conservador. Yo suelo tener muy mala uva y le suelo citar a Rafael Correa que dijo que el aborto era el asesinato del ser más indefenso que existe. Y se quedan con una cara tontos. Porque es la forma de decirles, no, señores, es que esto no es como ustedes piensan con sus prejuicios, que la familia numerosa o el derecho a la vida, es una cuestión moral. Y luego de libre elección, las familias numerosas. Pero bueno, porque hay que estigmatizar a quien tiene hijos. Es al revés, lo que hay que hacer es promoverlo. Porque tenemos un problema gravísimo. Pero eso le puedes mostrar toneladas de evidencia a un tonto y nunca va a entender la verdad. Jamás, jamás y nunca. Yo voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, pero que obedece al patrón de cómo ellos actúan. Yo leía en estos días en Twitter a un señor que en virtud del comunicado del ilustre Colegio de Abogados de Madrid escribía, ya es hora de que vayamos creando un Colegio de Abogados de Madrid de izquierdas. Y es que ellos son así. Ellos funcionan en virtud del sentido de secta. Si esta gente, y eso es gravísimo porque va en torno a la legalidad. O sea, la legalidad no debe ser ni de izquierda ni de derecha. Claro. Que es un gravísimo vicio que ustedes tienen acá. Que hay una asociación de jueces conservadores. No, un juez es un señor. Porque si yo voy a un tribunal y me dicen, esto es un juez progresista y yo soy el impuesto, yo lo recuso. O sea, mire, usted va a ir en contra mía no porque tenga argumentos legales, sino por su ideología. Entonces, ellos todo lo hacen así. En ese mismo sentido, si tú puedes haber ido para Woodstock y haberte fumado todos los porros de tu juventud y todo lo demás, pero luego agarraste y dijiste, quiero tener ocho hijos. Ah, conservador. No, o sea, es un tipo el más ultraliberal que existe, ultraprogre, pero eso no cabe dentro de la cabeza de ellos. Que uno de su cuerda pueda ser padre de una familia numerosa. Bueno, lo que se plantea por parte de la ley que ha presentado el gobierno el pasado 28 de febrero es que las familias numerosas queden diluidas en 16 formas de convivencia. Un hombre y una mujer con su perrito, o dos hombres, o los transgéneros como acabamos de escuchar, etc. Que no se elimine, lo que están pidiendo es que no se elimine el título de familia numerosa, porque, cuidado, ese título habilitaba un montón de cosas y facilitaba la vida a mucha gente. Combatir la desigualdad entre comunidades autónomas, porque hay comunidades autónomas que tienen unos derechos y otros diferentes y, por lo tanto, la familia numerosa de Madrid tenía un tratamiento diferente a la de Cataluña, por decir algo. Y luego la disposición adicional 13 que equiparaba el matrimonio a las parejas de hecho. Es decir, diluía el concepto de matrimonio y convertía, pues eso, lo que hacía era fomentar la inestabilidad de la familia. Bueno, eso es lo que está ahora mismo encima de la mesa, proyecto de ley que se presentó el 28 de febrero y que se tendrá que discutir en los próximos días. La Federación de Familias Numerosas se reunió con el ministro, pero de momento, agua. Ahora sí, vamos a hablar de amnistía. Bueno, pues, Cuca Gagamarra ya ha hablado esta mañana, se encontraba en Valencia, celebrando las fallas, y ha hablado sobre el chantaje al que los nacionalistas separatistas tienen sometido al actual gobierno. No tuvo ningún tipo de inconveniente en ponerse en manos de los independentistas, para que sean ellos los que muevan los hilos de la política en nuestro país. Al final se ha convertido en una marioneta. Bueno, pues da la sensación, Pedro, de que efectivamente es Puigdemont quien está presidiendo el Consejo de Ministros y que Pedro Sánchez no es más que una marioneta de lo que decida el señor Puigdemont. Yo tenía mucho tiempo sin participar en este tipo de escenarios, y tenía atragantado acá una metáfora, porque se nos ha metido por activa y por pasiva, por la diestra y la siniestra, que esto es para la concordia, que todo esto es en función de la concordia. Entonces, para Pedro Sánchez, y especialmente para su más feroz perro cancerbero, el señor Bolaños, la concordia es algo así como que yo tengo un hermano, Yonqui, que sale de la cárcel y no tiene para dónde ir. Entonces yo le presto una habitación en la casa. Y yo tengo dos hijas preciosas, y mi hermano Yonqui es medio, esto es una metáfora, por favor, no tengo hermanos, es un poco tocón. Entonces, en virtud de la concordia, yo también le meto a mis dos hijas en la habitación para que él toque, ¿verdad? Y para que haga lo que le dé la gana, por la concordia. O sea, aquí lo que vemos es que el Estado español ha claudicado, y que no tiene ni la forma ni la capacidad de enfrentar lo que unos señores, que es una derrota del lenguaje que le llamen nacionalista o independentista, que son unos sediciosos, separatistas, hacen con el jefe de Estado español lo que les da la gana. Pedro Aragonés convocando las elecciones y esta gente habla del Estado español y nosotros como si fuesen una realidad distinta. Tienen toda una construcción hecha y llega el punto en el cual dicen, y ojo, yo he escuchado a mucha gente, incluso en este plató, decir, no, ellos lo que quieren es más pasta. No, ellos lo que quieren es lo que dicen que van a hacer. Y lo van a terminar haciendo si no los paran. Claro. Bueno, sí, sí. Opino. Hemos estado yendo a Sánchez, hemos oído a Montero, hemos oído a Bolaños, hemos oído hasta Coldo hablar de que la ley de amnistía lo que traía es la reconciliación. Bueno, pues la Comisión de Venecia en el dictamen que hemos conocido dice literalmente que esta ley de amnistía crea, y cito textualmente, una profunda y virulenta división. Resumen. Da igual, cuando lo oigas, Pedro Sánchez miente. Y con respecto a lo que decías de la amnistía, bueno, es que yo creo que lamentablemente quien está a la cabeza de todo esto pudiera parecer que es Puigdemont. Yo creo que no. ¿Quién es? Que es Arnaldo Tegui. Que estamos asistiendo al cumplimiento milimétrico del llamado proceso de paz que José Luis Rodríguez Zapatero, que juega un papel muy importante, firmó con la banda terrorista ETA hace muchos años. Y eso es lo que está cumpliendo y coincido contigo. Ellos no quieren pasta. Ellos tienen un proyecto político. Y a ellos les da igual avanzar de golpe o avanzar pasito a paso. El caso es ir avanzando. Y su fin es clarísimo. Es la balkanización de España. En el caso de Otegi y compañía, la Euskal Herria socialista. En el caso de Cataluña, a ver, Esquerra, que se creen que quieren. Claro, es verdad que luego prometen que si ellos ganan va a haber helado de fresa todos los días de postre. Esto es literal. En la época del Prusés colgaban carteles con esto. Lo que hay que ver es, de verdad, hay que decirles ya que se acabó y tener bien claro que Pedro Sánchez se ha entregado a esta gente. Pero, lamentablemente, ni siquiera al cobarde de Waterloo. Que ya veremos si viene o no viene. Es que está en manos de Arnaldo Otegi. Y yo creo que las elecciones vascas también van a ser un test para ver si efectivamente su socio privilegiado es el PNV o Bildu y qué es lo que pasa en la política de pactos posteriores. Pero lo que se ha visto en las últimas semanas es que primero se dijo que amnistía sí siempre que pidieran perdón y que se comprometieran a que no lo volverían a hacer ni piden perdón e insisten en que lo volveremos a hacer. Después dijeron que, bueno, vale, aceptamos pulpo como animal de compañía pero terrorismo y malversación no. Y como les votaron que no, malversación sí y terrorismo también. Y también dijeron que la Comisión de Venecia les había bendecido cuando la Comisión de Venecia les dice que, oiga, el trámite de urgencia no es el adecuado, que las prisas son malas consejeras, que esto requiere una reforma constitucional y que, desde luego, esto está generando una división social absolutamente espectacular que es exactamente lo contrario del supuesto objetivo de la Concordia. Porque si lo que se pretendía era la Concordia, lo que tenemos ahora mismo es una sociedad catalana y en general española absolutamente incendiada. Bueno, pero es que, a ver, yo entiendo ustedes han sido criados dentro de un sistema que creen que todavía funciona y ese es el principal problema, creer que todavía funciona. Y entonces yo escucho a Almudena decir, la Comisión de Venecia, Almudena, lo siento, pero es que no les interesa. Van a retorcer. ¿A quién no le interesa? ¿A mí? Al gobierno. Al gobierno, que son los que tienen, como dicen los mexicanos. No le va a interesar si les ha pegado un tasca. El gobierno le hubiera interesado que lo hubiera bendecido. ¿Y entonces qué hicieron? Cogerse el prólogo del borrador y decir, la Comisión de Venecia dice que estamos pegados. Y poner a toda su maquinaria mediática engrasada y subvencionada. Eso es. Ellos tienen, mira, los mexicanos tienen una frase para lo que es el gobierno de España que a mí me encanta. Que ellos tienen la lana y el garrote. La lana son los presupuestos y el garrote es el BOE. ¿OK? Y ellos hacen con eso lo que les dé la gana. Y le importa tres pitos y un pandero lo que diga la Comisión de Venecia. Ellos van para adelante con lo que están haciendo. Y claro que sí. Esto es un plan de demolición pero que empezó con aquellos dos señores del PSOE que visitaron al sinvergüenza este de Yulmen Madriaga y le dijeron ¿qué harías tú? No, no. Es que va a ganar el PP. No. Y si pasara algo que hiciera que ganara el PSOE ¿negociarías con nosotros? Ah, eso lo cambia todo. Son 20 años que llevan en esto donde nadie les ha puesto cortapisas. Donde han avanzado sin problema alguno. Bueno, yo creo que sí se les han puesto cortapisas. De hecho, quiero recordar que el señor Puigdemont está fugado. creo que alguna cortapisa les ha puesto el sistema español. Es que vamos a ver. Es que de verdad yo tengo que volver a defender aquí a los jueces que han tenido un papel. A su majestad el rey con ese magnífico discurso que hizo en octubre del 17. No es verdad que los españoles estemos cegados, entregados. De hecho, la mayor prueba son los resultados de las elecciones. Que es que se van a pegar un batacazo monumental Pedro Sánchez. Yo creo que es verdad que Pedro Sánchez tiene un plan muy similar al que Chávez tenía para Venezuela y además teniendo en cuenta que quien asesoraba a Chávez eran monedero y toda esta tropa pues evidentemente se cierra el círculo. Pero eso no quiere decir que la sociedad española esté comulgando con ruedas de molinos. Que no puedo estar en absoluto de acuerdo con ese mensaje. Pero para nada. Yo lo siento pero es que tienen que hacer algo. Pero es que de verdad lecciones de quien perdió su país, de verdad. Que no, que aquí estamos resistiendo. Perdón, Almudena. Es que siempre haces lo mismo. Gargas contra España. ¿Sabes mejor que No, Almudena. ¿Sabes qué pasa? Yo te voy a decir algo. ¿Qué no puede ser? Eso que acabas de decir es muy infame. No, es lo que pienso. Es muy infame porque de paso si tú revisas... Tengo que callar cuando tú me estás dando lecciones y diciendo que los españoles lo hacemos todo mal y que los españoles... Es que ese es su problema que soy supremamente arrogante y si tú te pones a buscar en mí... Es que yo no te digo que tienen que hacer en otro país. Disculpa, si me permites hablar, ¿verdad? Porque si tu estrategia es impedirme decir lo que tengo que decir, ¿verdad? Yo estoy haciéndoles una invitación a que se den cuenta que lo que han hecho no ha sido suficiente porque hacer mucho nunca es hacer suficiente. Si tú buscas las declaraciones y las intervenciones mías y las cosas que yo he escrito a lo largo del tiempo por lo menos desde el año 2010 te darás cuenta que a mí no me puedes señalar de cómplice de la destrucción de Venezuela porque mucho le alerté a la oposición venezolana. Mucho le alerté a la oposición venezolana. o me has comprendido mal porque no te venga a dar lecciones. He dicho que no me vengas a dar lecciones cuando tú que estabas en la oposición no conseguiste salvarlo. De hecho, a mí en Venezuela me odiaba al gobierno y la oposición precisamente porque ellos hicieron lo que están haciendo ustedes. Ustedes agarran y terminan yéndose con el señor a reconocer a un tercero como mediador en un país extranjero para dar que están haciéndolo. Yo primero no he dicho que tú estuvieses con ese régimen entonces me he explicado fatal y te pido disculpas y te pido disculpas porque no he dicho eso para nada. Lo que he querido decir es que tú eras opositora a Chávez estabas en la oposición a Chávez no sé con qué oposición pero estabas en la oposición pero lo cierto es que Venezuela cae en manos del chavismo. Entonces, yo entiendo que tú nos estás alertando porque lamentablemente vosotros habéis caído ya en ese socialismo del siglo XXI en el que también ha caído Ecuador que vamos a ver si sale en el que está Brasil ahora otra vez con ese sinvergüenza llamado Lula da Silva que es el padre del Foro Sao Paulo. Si eso es verdad pero es que aquí en España se están dando una situación que yo creo que marca la diferencia. Es verdad que hay cuestiones similares por ejemplo en mi opinión Chávez pudo llegar a Venezuela primero porque sacó muchos votos no solo entre la gente de clase más baja sino también en clase medial porque la oposición se dedicaba a pelearse entre ella en lugar de plantar cara a Chávez. Eso sucedió Copey Acción Democrática que se rompió Copey España tiene 47 millones de habitantes pero en España los jueces están plantando cara de verdad la sociedad civil está plantando cara es decir yo no estoy diciendo que esto esté ganado yo creo que hay que pelearlo todos los días porque además la libertad no es algo que te venga dado es algo que tienes que pelear a diario Estoy de acuerdo contigo Esa es mi opinión pero creo que en España hay esperanza Vale espérate vamos a ver si nos ponemos de acuerdo Ahora te pido disculpas si has entendido que te he dicho que eras con primer chavismo que nada más lejos Lo que es que yo cada vez que me he parado frente a una cámara sea en este o en otro canal mi intención es alertar entonces si tú me dices y de verdad porque cuando yo no puedo juzgar lo que veo por las intenciones yo creo que el PP que Vox que Ciudadanos y todavía existe que un montón de gente tiene la intención de que España sigue adelante pero cuando veo los hechos digo oye es que no están siendo efectivos no están siendo efectivos porque ellos siguen avanzando ellos siguen torciendo la ley lo vimos el jueves que aprobado y entonces que me van a decir que allá en Venecia no a ellos no les interesa y eso es lo que tú me dices no me va a venir a dar lección alguien que fracasó bueno pues yo traté de alertar también porque yo nunca de paso mi vocación es de astrónomo no de astronauta yo ni aquí ni en ningún lado o sea yo no me voy a montar en el cohete yo soy una persona que observa escribe analiza y recomienda yo no quiero ser diputado ni alcalde ni la madre que lo parió no eso no es malo te estoy diciendo que yo no estoy en ese rol y desde mi rol le dije a la gente allá este sistema no es autoritario es totalitario este sistema va a cercenar las libertades individuales una por una y ellos y ellos pretendieron seguir jugando con las reglas que ellos habían creado que la oposición había creado pero que ahora estaba en manos de otro y eso es exactamente lo que está pasando aquí o sea nada de lo que rigió a España en los últimos 40 años desde el 78 funciona como ustedes creen que funcionan porque quienes lo administran quienes lo administran pues bueno es lo que te es lo que te sugiero te pido por favor que trates de verlo desde otra forma porque es ver porque a ver me vas a negar que los jueces pero si yo entiendo tu desesperación y entiendo por qué lanzas un mensaje tan negativo pero dime son hechos los jueces han resistido o no han resistido pero muy de nada creo que lo que está diciendo Pedro es que está alertando de cuidado con la oposición que se crea que se pueda creer que puede mantener una relación de normalidad con el gobierno porque el gobierno tiene una evolución autocrática pero es que eso no se lo cree la oposición de hecho fíjate porque se sientan a negociar la renovación del Consejo General de Poder Judicial pero fíjate el otro día Feijó le dijo a Sánchez en el Congreso usted lo sabía todo y lo tapó nunca ningún presidente del centro derecha le ha dicho eso a ningún presidente socialista os quiero recordar que Aznar como mucho le dijo a González vaya a ser señor González es decir yo creo que se está haciendo una oposición dura y yo creo que así debe ser además porque yo creo como creo sinceramente que hay que pelearlo día a día y en todos los campos pero eso no quiere decir que tú a veces no te tengas que sentar perdona yo me siento con el portavoz del partido socialista en Torre Lodones y todo el mundo sabe que yo tengo de socialista vamos no sé cómo decirte lo que hay aquí ojo quienes hemos ido quienes hemos ido a un pleno municipal vemos que funciona más o menos igualito parecido idéntico a como funciona el Congreso de los Diputados somos mayoría les pasamos el rodillo en Rácata y aquí se aprueba lo que nosotros trajimos mira Almudena yo no niego de las buenas intenciones yo lo que sugiero es que crucen el Rubicón o sea hay que hacer algo más porque antes de que se me olvide antes de que se me olvide porque esto es el poder o sea el voto es un mecanismo de mediación entre la ciudadanía y el poder pero el poder es legitimado única y exclusivamente desde tu relación con tus hijos hasta las relaciones de poder por la obediencia y si el gobierno dice ñe y todos salen corriendo a hacer ñe ellos seguirán mandando ellos seguirán usando la lana y el garrote déjame aclarar otra cosa esa es mi pregunta ¿qué propones? ¿qué propones? algo muy mira algo que no no se le ocurre a ninguno creen una crisis institucional renuncien todos en bloque en todo una crisis toda la oposición no no se lo entregan porque el poder es legitimado por la obediencia y entonces ustedes agarran y dicen ¿saben qué? ustedes son un gobierno fraudulento y nosotros habría un camino mucho más fácil y menos agresivo que es que el Senado bloqueara la tramitación de la ley de la amnistía pero también también se podría generar esa crisis institucional si es tiempo Luis permíteme decir Almudena cita a la sociedad civil yo tengo algún conocimiento de algunas iniciativas muy buenas todas ellas de la sociedad civil y entonces me voy a los eventos lo han petado han llenado y tal y yo le pregunto al organizador oye ¿cuántas enfermeras mileuristas que hacen tres guardias nocturnas de ocho horas a la semana están en este evento? ninguna lo que quiero decir es que esas iniciativas de la sociedad civil le están hablando a los que ya están convencidos cómo estamos haciendo para conectar con los verdaderos ¿cuántas enfermeras que hacen turno de noche estaban en la manifestación de civiles? unas cuantas miles vale bueno entonces es verdad que la sociedad civil está movilizada que no tiene el eco que debería de tener es cierto bueno ese es el análisis de los medios de comunicación pero eso es otra cosa exacto bueno y el principal problema que tenemos en España no es que los nacionalistas estén echados al monte es que el partido socialista está echado al monte hoy mismo Salvador Illa ha dicho que lo que hay que hacer es pasar página pues nada borrón y cuenta nueva le escuchamos por eso los catalanes me han oído hablar muchas veces de pasar página si he dicho esto muchas veces hay que pasar página pasar página o sea que aquí no ha pasado nada pelillos a la mar que usted se ha echado al monte y ha declarado unilateralmente la independencia no pasa nada que usted ha metido la mano en la caja para construir ese estado catalán no pasa nada que usted ha violentado las calles ha atentado contra los policías y los guardias civiles ha secuestrado el aeropuerto no pasa nada y eso es lo que plantea y pasar página para qué para coser para unir para eso que llaman concordia y lo primero que quiere decir para Cataluña pasar página es unir a los catalanes pasar página es unir a los catalanes vengan de donde vengan qué bonito eso de pasar página para unir y ese aplauso que ha generado pero se está uniendo a los catalanes o se les está dividiendo todavía más bueno se les ha dividido pero a mí yo me pregunto por qué ella 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 mascarilla cuando habla aquí dice lo de unir con una cara de enfado madre mía que a mí alguien me hable de unión con esa cara de enfado que tiene da hasta miedo pues porque sabe que es todo mentira que están dependiendo de Puigdemont de la izquierda y de todo absolutamente y además lo cierto es que hay algo que le ha roto el esquema a Pedro Sánchez y es que Yolanda Díaz o sea los comunes no le votasen los presupuestos a Pere Aragonés este adelantase las elecciones catalanas y ahora la dependencia él veía a Illa ya de presidente porque Illa 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 mascarilla se veía de presidente la Generalitat y ahora sabe que Junts y Esquerra buscan el mismo objetivo y van a subir a matarle y le están saliendo unas cositas al señor Illa que vamos a ver por eso tiene la cara de enfado que tiene cuando habla de unión porque si yo hablo si yo te digo a ti vamos a unirnos te lo digo con una sonrisa no con una cara de enfado que sale corriendo el PSC siempre ha tenido una posición ambigua entre el constitucionalismo y el separatismo ahora no ahora están echados al monte hay que pasar página es que el PSC hace mucho que estaba echado al monte siempre ha jugado a la ambivalencia estamos en sociedad civil catalana pero guiñamos nos podemos entrar en la misma mesa etcétera ahora ya no ahora ya no y de hecho creo que veamos la fotografía de Nuria Parlón que es la nueva portavoz del PSC ahí la estamos viendo y ella fue relevada en el año 2017 por ser separatista y ahora ha sido recuperada precisamente por ser separatista y por referéndum o sea que la deriva del PSC es clarísima no lo era o por lo menos disimulaban en el año 17 y ahora sin ningún disimulo esa ambivalencia yo creo que siempre fue falsa quiero recordar que fue Zapatero otra vez Zapatero si es que todo vuelva Zapatero quien dijo aprobaremos que lo dejaré limpio como una patena aprobaremos el estatut que salga de Cataluña es decir ya estaban compartiendo proyecto con los separatistas otra cosa es lo que nos contarán mira la diferencia para mí esto es mi opinión personal entre el PSC y Esquerra es que Esquerra dice la verdad de lo que busca su proyecto se acabó el PSC siempre juega a la ambivalencia como claro porque es un Cuenca no hay quien lo entienda ni en Cuenca ni en Tenerife ni en Extremadura ni en ningún lado el problema fundamental es que no hay una izquierda nacional que por cierto hoy se ha presentado la izquierda española y yo espero que haga una representación porque España necesita una izquierda nacional y el Partido Socialista no lo es bueno yo preferiría que España quedara entre liberales y conservadores sin una izquierda de verdad que decía decía Catón decía Catón de lenda en Cartago est bueno siniestris de lenda siniestrit est o sea la siniestra la izquierda debe ser aniquilada ideológicamente por favor no vayan a pensar nada de eso a mí lo que lo que siempre me ha llamado la atención así como te señalé antes la derrota del lenguaje de usar independentistas nacionalistas ¿verdad? ¿por qué? porque Cataluña jamás ha sido colonia de España por lo tanto nunca como no lo fueron ni Venezuela ni la nueva España ni nada de eso por lo cual no requerían de una independencia mucho menos Cataluña por más que algunos niños adoctrinados se rasguen las vestiduras pero esa otra derrota del lenguaje y ese otro problema de hablar de partidos constitucionalistas ya va es que si no eres constitucionalista sencillamente no debes existir lo demás es yo escuchaba a esta señora que por cierto que bueno no voy a decir eso pero creo que es muy infame esta Ana Pardo de Vera decir bueno no le puedes impedir que esa es su ideología el separatismo el independentismo no es una ideología política como lo es el feminismo que es una estructura de ideas antinaturales o como lo es el conservadurismo o como lo es la socialdemocracia o el liberalismo el independentismo o la sedición es un delito es un crimen contra la eutaxia de ese estado que se llama España o de cualquier otro sin embargo tenemos esta máquina de palmeros en Venezuela le llamamos palangristas verdad que están al servicio que están al servicio de sus amos y que son muy bien engrasados y subvencionados disparando constantemente estas ideas en la en la cabeza de una audiencia que entre tener que trabajar para sobrevivir y tratar de salir adelante no le da tiempo a a sentar bien las ideas y que paulatinamente en virtud de la repetición va siendo adoctrinada yo quiero terminar con esto hace un tiempo se daba cuando este señor creo que García Castellón el juez de la de la causa que dice que sí que puigdemones yo veía en platos de televisión hablar que que no es terrorismo que García Castellón está privaricando que esto nadie absolutamente nadie así como no saben definir qué demonios es ultraderecha sabe definir terrorismo y decir si esto fue terrorismo o no parte de la necesidad de una definición clara sin eso claro 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 que la hay pero eso no está en el derecho europeo y en el derecho español que es exactamente el mismo pero eso pero eso que nosotros creemos que nosotros creemos tan claro no está al alcance de todos y no se parte del debate de la definición de la cosa para decir ah mira sí la aplicación de la violencia física con fines políticos y también con fines políticos y el secuestro de instituciones de infraestructuras básicas por ejemplo el aeropuerto del Prat expuesto eso ante la gran audiencia ¿y quién fue el responsable del tsunami democrático? pues según parece según todas las informaciones policiales el responsable máximo fue Puigdemont pues ya está expuesto eso ante la gran audiencia la gente dice oye es que sí en efecto es terrorismo y sí en efecto tiene que ir a tribunales punto pelota yo creo que todo el que vio aquellas imágenes de lo que sucedió el 1 de octubre en Cataluña de 2017 tiene claro que fue terrorismo los coches de policía incendiados asediaban acordados de la secretaria judicial que tuvo que salir por un tejado prácticamente salir escoltada lo del Prat creo que no hay absolutamente ninguna duda lo que hay es un interés de Sánchez en ponerse de rodillas con Puigdemont para así Sánchez imponer su proyecto totalitario y luego están los cambios de opinión que son realmente espectaculares hemos visto a Pedro Sánchez diciendo que no que la amnistía no cabe que es inconstitucional Carmen Calvo por cierto catedrática de constitucional también diciendo exactamente lo mismo miedo da que una catedrática de constitucional pueda llegar a pensar eso pero es que también el ex juez Garzón pues también ha cambiado opinión de manera espectacular oye sin vergüenza que no se despeinan si podemos ver el juez Garzón e iniciar ese periodo de de tranquilidad institucional y de reencuentro que no voy a hablar ni siquiera de reconciliación porque cada uno se reconcilia con quien quiere y como quiere no se pueden imponer desde el poder pero lo que sí hay que establecer mecanismos instrumentos para que esto cambie y desde luego como no cambia es manteniendo una postura en contra de cualquier iniciativa política para solucionar un problema político que existía en una parte del territorio español por tanto de acuerdo con la normativa internacional y nacional yo creo firmemente que la ley de amnistía es plenamente constitucional se ha retocado se ha acomodado ahora surgen incluso otras afirmaciones bueno pues el escuete Garzón dice que ahora es plenamente constitucional pero hace muy poco tiempo decía exactamente lo inverso es alucinante pero menudas vueltas ha dado para decir que lo que no había dicho antes yo le pediría que no se esfuerce tanto porque no sé a quién le importa demasiado lo que opine ese señor condenado por lo peor que puede ser condenado esto es importantísimo hay veces que no hace falta ver quién está al lado para saber los tres personajes que tú nombraste y el que acabas de mostrar basta con ver quién está enfrente para saber que estás en lo correcto este personaje que entonces está como ese dicho que te han dicho que dicen que he dicho yo ese dicho no lo he dicho porque es constitucional pero no es constitucional pero tú no viste a este señor el del el de el de la casa de ancianos de venidor que compuso un reggaetón no recuerdo cómo se llamaba el tío pero estos se montan un discurso así con un cuadrito de esos de y repiten las palabras y agarran y lo vuelven a decir y no dicen absolutamente y en eso la señora machuja lo que me llama la atención es la falta de pudor para decir una cosa y la contraria sin despeinarse en asunto tan grave como este oye que no les pasa absolutamente nada una cosa alucinante ni les sube el colesterol ni nada de nada no sé vosotros cómo vais de colesterol pero el principal riesgo para tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad Dive Colforte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora que coincina CQ10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también cito esteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Dive Colforte de Mundo Natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas o bien 91 446 0000 o en parafarmaciamundonatural.es Bueno vamos a ir a una breve pausa publicitaria a las vueltas les vamos a contar exclusiva sobre el escándalo de Cerro Muriano saben que un capitán entregó un sobre al juez y que pasa con ese sobre cual es el contenido de ese sobre se lo contamos enseguida ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunat Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunat Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446 000 y en parafarmaciamundonatural.es ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¿Qué negociaron PSOE y Junche en Suiza? ¿Se habrá comprometido Sánchez con el referéndum de autodeterminación? ¿Cumplirá Junche su amenaza de hacer caer el gobierno en caso de una negativa? Preguntas que están encima de la mesa y que enseguida vamos a tratar de dar respuesta pero el asunto Coldo está empañando la vida política no es solamente un espabilado que trató de hacer negocios a la sombra del poder es el mismo poder metiendo la mano en la caja al menos presuntamente y es que empezamos a conocer muchos detalles por ejemplo el propio de Begoña Gómez y es que podría afectar directamente al presidente del gobierno por eso el Partido Popular ha presentado esa queja ante la Oficina de Intereses quiero que veamos un mapita muy sencillo de cómo podría afectar al presidente del gobierno lo están viendo en sus pantallas Europa financia al instituto de empresa en el que trabajaba Begoña Gómez y resulta que es el Europa quien recibe subvención del presidente del gobierno sencillo el presidente del gobierno debería haberse inhibido en ese rescate de la compañía no lo hizo es algo que todos los cargos públicos tenemos clarísimo cuando algo afecta a tus intereses personales y eso incluye a tu familia te abstienes en la votación yo creo que es muy interesante vamos a ver que determina la Oficina de Intereses por cierto hoy se ha ampliado la denuncia por las nuevas informaciones que se han ido conociendo habrá que ver que determina la Oficina de Intereses se han pedido entre 5 y 10 años de inhabilitación para cargo público para Pedro Sánchez y además queda el recurso al Supremo lo que resuelva la Oficina de Intereses finalmente acaba en el Consejo de Ministros creo si si acaba en el Consejo de Ministros bueno pues eso es vía muerta no es vía muerta porque una vez que la Oficina haya resuelto se puede acudir al Tribunal Supremo que es al Tribunal Supremo al que hay que acudir porque estamos hablando de Pedro Sánchez que evidentemente está súper aforado como presidente de gobierno ¿cuál sería el delito? pero vamos a ver el delito tráfico de influencias claro es que yo creo que es bastante presuntamente que no lo estoy afirmando pero yo creo que si aquí no hay nada en toda esta trama todo esto es muy sencillo que Begoña Sánchez enseñe su declaración de la renta claro ¿se acabó? de más sencillo todavía si hay una causa abierta y se está instruyendo un expediente no sé si ya habrá un fiscal asignado pero la señora Begoña Gómez no está aforada que hable yo creo que todavía no ha aparecido el que termine de tirar del amante y los deje a todos en pelota si lo hay lo que pasa es que están agarrados con pinzas hemos ido viendo Avalos es la caja negra del sanchismo pero Avalos se ha reunido con Sánchez es que ha habido una reunión con Sánchez lo leía yo y en los medios de comunicación y parece ser que han llegado a un acuerdo de un pacto de no agresión con Avalos ya sabéis que además Avalos lo había llevado a Santos Cerda a la comisión de garantías por la filtración de sus datos personales pues parece ser que haya algún tipo de acuerdo no sé si eso va a servir para algo porque a ninguno de los dos les interesa que el asunto explote todavía más porque Avalos claro que tiene información claro que puede tirar de la manta oiga usted se queda tranquilo nosotros no hacemos sangre y usted nos sigue votando por cierto porque el voto de Avalos sigue siendo necesario pero ¿sabes qué pasa? que es una trama tan extensa y hay tanta gente ¿por qué y Coldo? Coldo no sabe nada pero si era la mano derecha de Avalos Coldo lo sabe todo pero Coldo en el fondo es el último eslabón sí pero lo sabe también todo quiero decir que hay demasiada gente que lo sabe todo el chino RK teníamos nosotros el cabeza de turco en realidad es probablemente el que menos metió la mano pero a través de donde pasaba todo Coldo es otro que dice que él no se va a comer el marrón solo exacto o sea que si a él le imputan y le encausan y van por él él obviamente va a cantar yo creo que se equivocó Sánchez cuando expulsó a Avalos y lo mandó al grupo mixto cometió un grave error quisieron poner un cortafuego para que el tema no llegase a Moncloa y ahora ¿qué van a hacer? ¿se va a ir medio partido socialista al grupo mixto? claro es que estamos hablando de Torres de Armengol de Illa si es que están todos y sobre la pacificación que hablabas Almudena quiero que recordemos quiero que veamos la portada de la ABC de hoy donde dice que Coldo y Aldama ya saben el empresario de la trama utilizaban el ministerio el ministerio de Ávalos el ministerio de Transportes como despacho privado o sea que iban ahí y de manera habitual todos los funcionarios les veían prácticamente a diario y lo utilizaban como su propio despacho era la oficina de la trama el propio ministerio habían cooptado la institución del estado para hacer sus negocios es que esto ya lo hemos vivido con el partido socialista o sea tampoco nos vamos a extrañar de lo que está sucediendo desde luego lo más grave es lo de Begoña presuntamente ¿por qué es lo más grave? porque aquí lo que cabría preguntarse si lo que se está publicando se confirma judicialmente es si Begoña hacía los negocios por su cuenta o si Begoña hacía negocios para su marido cuidado es que esto afecta a Moncloa de lleno entonces yo creo que ahora ya no les queda ninguna posibilidad de poner un cortafuegos yo lo veo muy complicado porque además cuando en una trama tienes a 50 personas que quiero recordar que hubo 20 detenidos que es que no se detuvo solo a Coldo cuando esto es tan extenso que yo el otro día aquí en el programa de tu compañera María José Vos me enteré que la mujer del ginecólogo de la mujer de Coldo había esto es demasiado extenso como para poder pararlo claro entonces han puesto el ventilador con el asunto del novio Dayoso pero la verdad es que la estrategia es bastante fallida les ha salido fatal pero es que es un problema es un problema grave porque ellos son muy astutos en ocultar fíjate cómo operó esto venía creciendo el tema Coldo vino conmemoración 11M y eso fue así como que clavaron un machetazo y al día siguiente amanece novio Dayuso y ya por más que la trama sigue desarrollándose por más que sigue apareciendo pero no no es el trending topic de la opinión pública ahorita son son muy hábiles y por eso es que yo digo tengan cuidado tienen que ir más allá porque esta gente sin duda aquí hay una trama pero es que el socialismo es inherente la corrupción es inherente al socialismo porque tú pones muchísimos recursos en manos de muy poco y entonces dijeron bingo me llegó mi cuarto de hora ahora sí voy a aprovechar y otra cosa antes de que se me olvide ojito con Venezuela porque muchas operaciones muchas operaciones no solo Delsi aquí hay señores hay grandes fortunas venezolanas y no voy a hablar del equipo gallego hay otros equipos de segunda división que han sido comprados por unos empresarios lebaneses venezolanos de apellido Capchi que han llegado todos a través de la mafia sirio-libanesa que está vinculada a la empresa Plus Ultra y a los rescates y a todas estas cuestiones y aquí he tenido yo conocimiento por una fuente muy muy importante el CNI tiene misiones de investigación misión Rusia misión Francia misión Marruecos la misión Venezuela fue cerrada ahorita tienen vía libre paso franco en barajas y probablemente en terminales ¿cuándo fue cerrada? hace aproximadamente dos años hace aproximadamente dos años o sea con las maletas de Delsi ese es el tiempo que tiene más o menos son casos que todo organismo de inteligencia cuáles son mis amenazas cuáles son mis vecinos con quién tengo relaciones un diplomático básicamente es un espía con licencia para hacerlo y despliega ahí y entonces aquí se llevaba ajá mira vinieron los hijos los hijos de Padrino López están viviendo aquí en España en Madrid vinieron los hijos de Padrino López llegó el pollo este quién es el nuevo embajador quién es eso se llevaba controlado bueno carpetazo como le dicen aquí cierre más nada no se ha hecho absolutamente más nada sobre el tema Venezuela barra libre con lo cual pueden después de las 40 maletas de Delsi llegaron 79 después claro y otras cosas que siempre siempre incluso con Rajoy bueno con Zapatero que tú decías ahorita que era asesor no no es asesor es el embajador de Maduro es el que le limpia la cara ante todo el mundo aunque se presenta como intermediario con permiso Baltasar Garzón durante Zapatero Rajoy y ahora mucho más con Pedro Sánchez los organismos de seguridad españoles han tenido excelentes relaciones con la embajada venezolana de decirle mira llegaron tantos aquí están los nacionales tuyos aquí o sea ha habido absoluta reciprocidad en ese aspecto pero todo esto lo he dicho porque recuerden que todo lo relacionado con Coldo y Ábalos y con el señor Aldama todo pasa por Caracas todo pasa por Caracas probablemente con escala en República Dominicana eso iba a decir yo cuidado pasa por Venezuela y por República Dominicana por ambos países es alucinante que había en República Dominicana porque el Falcon vuela a República Dominicana ¿a qué fue el Falcon a la Romana? no una vez sino varias veces sin dar ninguna explicación ¿cómo se llamaba el ministro de defensa de Zapatero? ¿cómo se llamaba? Moratino no Moratino era de exteriores bueno tiene tiene su mansión ahí en la Romana en República Dominicana muchos están ahí en Dominicana bueno resulta que prácticamente muchas cosas están ocurriendo de España fundamentales de España ocurren fuera de España estamos hablando de Venezuela y de República Dominicana pero también de Suiza ahí es donde se están produciendo las reuniones entre el Partido Socialista y Junts reuniones inquietantes preguntas que nos hacemos ¿qué negociaron PSOE y Junts en Suiza? ¿se habrá comprometido Sánchez con el referéndum de autodeterminación? ¿cumplirá Junts su amenaza de hacer caer el gobierno en caso de una negativa? bueno esa fotografía que han visto en sus pantallas es una fotografía que ha circulado por Junts no por el Partido Socialista Junts insiste de todas maneras que esas reuniones son secretas no discretas secretas y que se producen todos los meses ¿para cocinar qué? exacto es de un descaro tal que el gobierno de España se reúna con los representantes de un delincuente el del maletero y Waterloo a negociar el futuro de España a negociar la gobernabilidad de España fuera de España es que se está negociando el futuro de España en reuniones secretas es que esto debería provocar la caída inmediata del gobierno en cualquier país democrático esto provocaría la caída inmediata del gobierno yo no sé cómo se tipificaría pero alta traición parece es que es gravísimo acabas de dar la razón al gobierno ¿qué se está negociando? bueno pues la creación del Estado catalán soterrada ¿verdad? ¿qué es la creación del Estado catalán? es bueno te pasamos los trenes te pasamos la administración de Hacienda te terminamos de dar de manera que ya la Generalitat se convierte en un ente que controla absoluta pero absolutamente todas las competencias y lo último que le pedirán será el traspaso de las competencias en identificación migración y extranjería con lo cual ya entonces ellos agarrarán y dirán bueno visca Cataluña y no sé que a mí el catalán no me gusta pero bueno es español el catalán es español no sé yo sí claro que lo es es español como el gallego entendo mi lloro galego y el valenciano que nunca se habla y el valenciano y el mallorquín y el menorquín pero eso ya forma parte de la riqueza española te quitamos este pedazo la unidad en la diversidad te quitamos este pedazo claro pero eso es algo que no se ataca la unidad en la diversidad maravilloso pero quién es más racista xenófobos y sectarios que los sediciosos separatistas catalanes como un señor que de paso dijésemos que fuese un Schwarzenegger pero un individuo como este Oriol Junqueras viene a decir cosas como que no es que los catalanes tenemos más de francés que de español pero que te has creído anormal o sea perdón aquí dicen subnormal que te has creído como se permite a personas que hacen este tipo de afirmaciones ser los controladores de las políticas de un estado como lo fue hasta hace poco España yo creo que hay que recordar que la esquerra el partido de Oriol Junqueras el señor que mencionabas hace un momento tenía unas unidades cuando nace la esquerra que se llaman los escamots que nacen a imagen y semejanza de los camisas pardas de Mussolini lo digo para todos esos que se ponen estupendos y dicen que las que Royun son progreso son la vuelta a lo peor de los nacionalismos del siglo XX lo peor y con eso es con lo que está pactando Sánchez que se llama a sí mismo progresista es que es todo de escándalo ¿qué es lo que opinan los supuestos progresistas? la izquierda normal de que se pacte con alguien que claramente está buscando la asimetría los privilegios los beneficios o con los proetarras en fin alucinante bueno ahora sí vamos con la exclusiva que les habíamos prometido bueno pues no sé si saben pero en el caso del Cerro Muriano ya saben ese escándalo en el que dos militares murieron al realizar unas maniobras está habiendo todo tipo de especulaciones hay un capitán que ha sido investigado por el juez y que entregó un sobre ese capitán es el capitán Zuñiga que estaba obviamente en esas maniobras hizo entrega en el atestado policial de un sobre bueno pues ahí están viendo un documento judicial donde el abogado de uno de los fallecidos pide al juez Togado que revele el contenido del sobre y el juez Togado le dice en el punto 2 que no es el momento adecuado que será el propio juez o sea él mismo quien determine el momento procesal oportuno o sea lo haré cuando me dé la gana y sin realizar trámite alguno respecto al citado informe previa valoración de los derechos bla 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 es decir que no quiere revelar cuál es el contenido de ese informe ¿por qué? pues según hemos podido saber porque el contenido de ese informe apunta a responsabilidades hacia arriba y lo que sí sabemos es que la ministra de defensa está muy preocupada y prácticamente llamando a las familias de los fallecidos a diario para que el asunto no explote pues habrá que esperar a que se abra el sobre ¿no? y comprobarlo porque en algún momento se va a tener que abrir si está incluido en una causa judicial esto puede estar en secreto de sumario pero los secretos de sumario se levantan y nos vamos a enterar de lo que pone así que no sé puede estar nerviosa Margarita Robles creo que es muy importante las responsabilidades porque claro este era un loco que mandó a los soldados a hacer una maniobra absolutamente irresponsable o hay un responsable de ese loco que no supervisó adecuadamente que agarró y le dijo capitán usted vaya pero mi coronel mi general eso es no tengo las cuestiones no 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 pero es que esas maniobras se supervisan se presenta un papel se va a hacer esto con estas garantías con estos criterios de seguridad etcétera eso lo supervisó alguien alguien dio el visto bueno y si no lo hizo no tiene que asumir ninguna responsabilidad y la responsabilidad hasta donde llega esa es la pregunta ahora mismo claro que es lo que tiene además que determinar su señoría en este juicio vamos a ver lo que hace por cierto el juicio se está llevando por la vía militar por la vía militar que no sé si es la más adecuada porque es un tema competencial pero al ser un tema entre militares y es una cuestión en actos del servicio es un tema competencial es un tema de justicia militar la jurisdicción militar que puede llegar hasta la sala de lo militar del tribunal supremo si lo que no sé si es la justicia militar tendrá capacidad o coraje o independencia suficiente como para ir mucho más arriba o al estar sometido a la disciplina y a la jerarquía tienen menos garantías es toda para una serie americana que han hecho muchos capítulos de estas cosas pero yo conozco algún magistrado de la sala de lo militar y la verdad es que son magníficos independientes también te lo digo bueno pues nada estaremos pendientes de ese sobre porque la verdad es que genera muchísimo interés que es ese sobre que el juez se niega a revelar el contenido y hasta donde puede llegar las responsabilidades en fin nosotros hemos llegado hasta aquí Pedro Pedrosa muchísimas gracias muchísimas gracias a ti a Almudena Negro qué placer a los dos y como ven la actualidad viene caliente muy intensa y muy preocupante la verdad no sé si saben sobre las arrugas superficiales la flacidez y el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina y el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares así que confíe en Colacel Antiox mucho más que un colágeno de venta ya saben en tiendas especializadas o bien en el 91 446 0000 y en parafarmacia mundonatural.es bueno y hasta aquí con España de a vueltas y ya saben esto es información con criterio hasta el próximo domingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!